¿Cuántas veces has despertado queriendo ser reconocido como el mejor vendedor? ¿Cuántas veces has soñado con verte como el famoso lobo de Wall Street? ¿Cuántas veces has deseado que tu esfuerzo sea reconocido, y más aún, que vivas cómodamente mientras disfrutas los manjares de una buena venta? Seguramente a diario. ¿Pero qué es lo que haces para lograrlo? Te despiertas todos los días y te inundas de ideas y de responsabilidades de las cuales no puedes escapar. Y peor aún, te da miedo afrontar. La rutina te puede acabar, te cansas y te desesperas porque tratas de alcanzar tus objetivos demasiado rápido, etc., etc., etc. ¡Calma! Hoy vas a terminar con esas cargas y transformarás esa energía en algo positivo, aprendiendo de una de las más importantes empresarias en el giro de bienes raíces, donde la clave y el camino al éxito tienen una sola ruta y un solo código. Disciplina. Ten disciplina para buscarlo. Ten disciplina al alcanzarlo. Carmina Zamorano, CEO y fundadora de empresas como Garnam Properties, Haras Dos Cabaleiros, Haras Enterprises, vicepresidente y socia fundadora de Integra Consultores, socia de Shambhala Eyewear y Shambhala Jules, ha tenido la inteligencia en los negocios y no se detiene hasta alcanzar cada una de sus metas. Nacida en Orizaba, Veracruz, México, reconoce la fuerza de sus raíces y la inspiración en su familia, misma que refleja en el apoyo que brinda a la gente hispana en Estados Unidos por medio de sus empresas Hispano Club e Hispano Card como cofundadora de las mismas. Premiada por Genesí con el Latin Heritage Award 2016, nombrada como una de las 25 mujeres más influyentes del 2015 por la revista People, reconocida como Dynamic Woman of the Year 2015, 2016 y 2017, galardonada como Most Honored Texan Hero Award y nombrada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas, carnina Zamorano es ejemplo de una mujer exitosa, sin miedo a crecer y que hoy está aquí para compartir toda su experiencia contigo que tienes el ADN para sobresalir y la fuerza para alcanzar el éxito, cueste lo que cueste. Y el primer paso lo das hoy.